El pasado viernes, el viejo caserón se convirtió en todo un espectáculo para los más pequeños de San Sebastián de los Reyes. Pintacaras, cuentacuentos, manualidades y muchas más sorpresas amenizaron la tarde con motivo de la celebración de las fiestas patronales de la localidad. Con este evento se puso en valor de los más pequeños las tradiciones de las fiestas de Sanse. Toros para niños estuvo acompañado de algunos de los representantes de las asociaciones que a día de hoy luchan y defienden los festejos locales, acompañando a niños y mayores en una multitud de actividades que duró hasta las siete y media de la tarde.